buenas tardes le hacía mi compa rapidito como no puedo hablar mucho porque me agarran la tose me dice que cae la garganta son voy a hacer esto rapidito ok nomás le voy a enseñar y recibo le voy a enseñar esto así que compré lo que compré porque si hablo me pongo a toser porque esto lo que compré con la tata de papá si vías casas 25 y te dan 10 aquí está es lo que pagué me ahorré 95 y aquí está me dieron los 10 con mi tarjeta compré los que si gastas 20 te dan 5 esto fue con mi tarjeta que también recibo también compré los dos games pero no lo que pero aquí porque se me quedó en el carro se me quedó en el carro y aquí me dieron los cinco miren pero yo me estaba pensando que aquí no me descontó los dos dólares pequeños aunque salió un cupón de todos los dólares en la compra de si el bounty cuesta 999 te descuenta dos dólares y no me lo descontó que lo mandé a mi tarjeta y no me los contó soy el lisa le dije a la muchacha y la muchacha me hizo medio le dije que no me los contó y entonces me lo dio en para atrás en en esto que yo box por esto yo puedo decir que viene pagando 1 40 por los por papel bounti y los dos que en uno cuenta viene pagando por eso ok y esto está aquí esto fue con la data de mamá compré estos aquí cada uno está 5 99 y te da por cada uno te dan 5 para atrás y estos están a 2 99 te dan dos para atrás aquí está y compré dos son que está bien que en la aplicación de cv es que se llama tu tarjeta te sale dos por uno de esos casos 50 centavos y todo eso todo eso está ahí pagué 10 con 9 lo que me ahorré ok y los 4 por el equipo y 15 por los labiales ok esta fue con la tarjeta de mi esposo los cereales están a 2 99 un buen precio porque son las cajas grandes ahí aquí es el cupón en la compra de dos juros y un dólar de la cajita roja en la compra de dos cereales ok aquí la señora sigo lo que pagué lo que pagué lo que me ahorré no me llaman mamá miren los cupones ahí ok ahora con la tarjeta de mi esposo la misma me muevo hice esta aquí también hice los labiales ahí y eso es lo que compré ok es lo que compré y está la 5 recibo perdón me que no puedo hablar porque como se merece que me pongo a toser perdón esos hay miren todo eso hay todos los y si vi esto que box y lo que pagué fueron 10 99 me dieron tres por los creces cuatro polos beauty sextiles y quince por los make up acá en mi lipstick ok es lo que me dieron solo la mente es lo que yo hice hoy en cvs para ver mis videos y que dios los bendiga hi i'm just going to show you my shopping trip at this today en cvs quickly because i'm kind of coffee i'm kind of sick so i don't want to talk too much i'm just going to show you what i purchased this is with my dad with my car my hobbies and my hobby's car ok i'm in my mom's car i'm sure quickly i'm just going to point at it and show you on the receipt because you know i don't want to talk too much okay i'm sorry for that okay this is what my dad's car already said okay here's the receipt how much i pay i saved myself 95 percent i got back 10. i bought this and the two games again you don't see here because i left it in the car you know um in the coupon the red box uh the two dollars from the tournament or bounty it didn't they didn't took it off so because i sent it to my car so she gave me um extra care book of two dollars okay here we go so i would say so you can say i paid for everything a dollar forty okay and i'm gonna get my five dollars this is my mom's car okay i bought the three lip balms take 2.99 and you get two this on 5.99 each and you get five dollars extra care for each here's the receipt one two songs that i bought okay i'm sorry about them okay i will show you my receipt right now this year i don't know because i was watching the video so yeah and i got the oh sorry let me show you it again because here's what i did we have the two stronger that i purchased you don't see either because they took it already around this all the ecb and coupons and i paid 1009 that's how much i saved this is two dollars from the one of the plum and these are from the makeup or coming lipsticks this here okay next is from my hobbies card i did the the cereals a good price for 29 these are the big packs okay i used a dollar off from two fruit loops and a dollar two from the red packs machine that coupon it gave me here's the see how much i paid how much i saved it didn't give me no extra care bucks but something that my kids like hyper this is what i did this is what i did in my hobbies cartoon i did the same deal i purchased this other one sorry about that yeah i purchased here those are no coupons i didn't use coupons on those on this i just used a three dollar i mean yeah a purchase of the spend 15 you get three dollars off only on this here so that they a dollar fifty on each and uh from the um red bag machine is two dollars off on six so i put this there this is what i did hold on here's my receipt oh my coupons extra cables i paid 10.99 how much i'll save myself three dollars from the grass four dollars from the lip balm and fifteen dollars from extra care bucks from the makeup academy lipstick okay there's all the other coupons there okay i'm sorry that i cannot talk too much because i'm kind of sick and thank you for watching for your support and god bless you all and have a good night